Capítulo 24. Temari se sentó en la tienda de té, mordisqueando algunas galletas de arroz y saboreando la sensación de no estar de pie. A ella le gustaba ir de compras, había cierta emoción al encontrar una buena oferta, pero Ino se llevó las cosas un poco por la borda. Bueno, menos por la borda y más por la borda en realidad. Después de la tercera tienda por la que Ino los arrastró, Temari había suplicado citando piernas cansadas y había dejado a su marido a merced del adicto a las compras. Temari miró con una leve sonrisa mientras Ino arrastraba a un Naruto quejándose a otra tienda de ropa por la oreja. Fue un movimiento despiadado y mercenario, pero mejor él que ella. Además, le dolían los pies y la espalda y eso era técnicamente culpa de Naruto. Entrecerró los ojos mientras observaba las reacciones de la gente en el mercado ante la presencia de su esposo. Si bien una gran parte de los civiles más jóvenes parecían no tener ningún problema, todavía existía una gran aversión y un odio absoluto por parte de algunas de las generaciones mayores. No había impedido que algunos de ellos se acercaran a ella con ofertas de matrimonio para sus hijas. Al parecer, estar vinculado a los Yondaime a través del matrimonio superó el odio que sentían por su hijo. Agregando a la rareza de las cosas estaban aquellos que la odiaban por ser de Suna y por casarse con el hijo de Yondaime. Realmente no entendía cómo Naruto no había sucumbido a la desesperación cuando era más joven, ya era bastante difícil de manejar como adulto. Ah no, ¿puedo sentarme contigo? Temari escuchó. Mirando hacia arriba, notó a Inata parada nerviosa junto a la silla frente a ella. Suspiró mentalmente, tenía la sensación de que sabía de qué se trataba y realmente no quería lidiar con eso. Aún así, Inata era una chica muy agradable y también era la heredera de un clan poderoso. Ser grosero y decirle que no simplemente no estaba en las cartas. Claro, dijo asintiendo. Solo me estoy tomando un descanso de las compras, pero puedes unirte a mí si lo deseas. Inata se sentó con el ceño fruncido. Por su trato anterior con la mujer, Temari solía ser muy directo. Si estaba siendo educada, no era una muy buena señal. Se movió un poco, no queriendo presionar a Temari pero ya había tomado asiento y sería de mala educación simplemente irse. Quizás un sujeto neutral rompería el hielo. Ah no, hace muy buen tiempo, tenemos a Temari-san, dijo en voz baja. Temari resopló y luego comenzó a reír. Que es Inata-san, que lo es. Preferiría que me llamara solo Temari, no me gusta ser tan formal. Además, has sido una invitada en mi casa, me gustaría pensar somos amigos. Oh, entonces por favor llámame Inata. Inata dijo tímidamente. No quería asumir. Un silencio más relajado se apoderó de los dos durante unos momentos. Ah no, Temari. ¿Tú y Naruto-kun se reconciliaron? Ambos parecen mucho más alegres hoy. Temari le dio a Inata una sonrisa de complicidad que hizo que Inata se sonrojara. Sí, dijo con una sonrisa. Se podría decir que nos arreglamos bien. Que eso es bueno, balbuceó Inata ante las implicaciones. Estaba realmente preocupado cuando regresaste de Suna y no estabas hablando. Naruto-kun parecía realmente deprimido. Eso fue mayormente mi culpa, suspiró Temari. Pasaron cosas y no me lo tomé bien. Supongo que realmente no lo culpo por no querer hablar conmigo, pero al menos es en el pasado y creo que ambos aprendimos de eso. Inata se recostó y digirió eso, luego comenzó a juntar los dedos y se negó a mirar a Temari a los ojos. Ah no, Temari. Ella logró salir a la fuerza. Escuché que el clan Uzumaki tenía la tradición de múltiples matrimonios. ¿Crees que en algún momento podrías considerar otros? Temari cerró los ojos y recogió mentalmente una apuesta de sí misma. Es cierto que el clan Uzumaki ha tenido esa tradición, sostuvo. Sin embargo, en este momento, no estamos interesados en revivir esa tradición. Inata continuó negándose a mirar a los ojos de Temari. Ah no, ¿hay alguna posibilidad de que cambies de opinión? Temari se inclinó sobre la mesa e inclinó suavemente la cara de Inata con un dedo debajo de su barbilla. No diré que nunca lo consideraría, dijo mirando a Inata directamente a los ojos. Puede haber una posibilidad en algún momento de que resulte ventajoso, pero en este momento, no estoy dispuesto a compartir. Oh, ya veo, dijo Inata abatida. Sé que te gusta, dijo Temari con suavidad. Aún así, por lo que sé de la política aquí en Konoha, nunca podrías tenerlo aunque no lo hubieran obligado a casarse conmigo. Inata apartó suavemente la mano de Temari y miró la mesa con tristeza. Lo sé, dijo con tristeza. Aún así, una chica puede soñar, no es así. Lo he observado durante mucho tiempo y me dio esperanzas para el futuro. Cuando me animó en los exámenes Chunin contra Neji, fue como un sueño hecho realidad. Chico me gustó, me fijé en mí y si eso pudiera pasar, tal vez otras cosas también podrían pasar. Temari agarró la mano de Inata y la sostuvo. Creo que tienes algo mal, dijo. Naruto tiene muchas cualidades admirables que la mayoría está empezando a ver, pero no puede darte nada que no tengas. Hizo una pausa para encontrar las palabras adecuadas. Él puede ser inspirador y seguir su ejemplo, puede ayudarte a resaltar cualidades que no sabías que tenías, pero al final, no eres él, eres tú. Inata se movió incómoda pero se consoló con la mano que Temari sostenía. Realmente no fue justo, dijo con tristeza. Te abalanzaste de la nada y reclamaste al chico que me gustaba y, para empeorar las cosas, está feliz. Realmente esperaba que de alguna manera saliera bien. Temari le sonrió con tristeza a Inata. Lo siento, pero ese camino está cerrado para ti ahora. Aún así, no es el final, no tengo ningún problema con que seas amigo de él. Inata miró a Temari con esperanza en sus ojos. ¿En serio? Incluso sabiendo que lo amo, ¿me dejarías seguir siendo su amigo? Temari puso los ojos en blanco con irritación. Sí, de verdad. Si evitara que las chicas sean sus amigas solo porque les gusta, creo que eso lo dejaría solo contenten como amiga. Cuando los ojos de Inata se movieron hacia donde Naruto todavía estaba siendo arrastrado por Ino, Temari resopló. Sí, soy consciente de ello. No le he hablado de ello porque no ha sobrepasado sus límites y mi marido, como siempre, no tiene ni idea de cómo se siente. Temari se encogió de hombros y le dio a Inata una sonrisa maliciosa. Además, a veces es divertido hablar con ella, es bueno para él. Inata le devolvió la sonrisa tímidamente, a veces Temari la asustaba un poco. Ah no, ¿qué hay de Sakura-san? Temari frunció el ceño ante sus galletas. Desafortunadamente, ese es un tema completamente diferente. Tratar con ella es como meter mi mano en un nido de escorpiones. En un futuro cercano, parece que se unirá al clan Uzumaki. Los ojos de Inata se abrieron en estado de shock. ¿Vas a dejar que se case con él? Soltó ella. Temari le lanzó a Inata una mirada confusa y repitió la conversación en su cabeza. ¡Oh no! Dijo con firmeza. No, no Pinky no se va a casar con nosotros, simplemente será adoptada por el clan. Inata exhaló un suspiro de alivio y se hundió en su silla sin fuerzas. No estoy segura de poder manejarlo si lo hiciera, admitió. Me asustaste allí. Tú y yo los dos, murmuró Temari en voz baja. Mirando las tiendas, vio un cabello negro distintivo dirigido a Naruto. Oh, esto podría ser un problema, le dijo a Inata. Inata miró hacia arriba y vio que Sasuke se dirigía hacia Naruto y frunció el ceño. ¿Deberíamos hacer algo? Temari y frunció el ceño a Luchia. No, a veces es necesario mantenerse fuera del camino de los chicos. Solo espero que no intenten matarse entre sí de nuevo, los mercados están un poco llenos de gente para que Sasuke tenga las tripas esparcidas por el suelo. Bien dicho sándwich. Una voz llamó, antes de que el orador se dejara caer en una silla abierta en la mesa. Aunque sospecho que sería su esposo el que, terminó muerto y no mi prometido. Mirando hacia los distintivos ojos rosados sin pupilas de Purotsuchi, Temari frunció el ceño. Lo duro Rockwore, replicó. La última vez que pelearon, el tuyo estaba lisiado y el mío es mucho más fuerte ahora que él entonces. Ahora, ¿necesitabas algo o había otra razón para tu presencia? Kurotsuchi se burló. No, te vi a ti ya la pequeña señorita timid aquí y pensé que las chicas deberíamos charlar mientras los chicos lo hacen. ¿O es mi presencia incómoda para ti, Sandeslut? Temari apretó los dientes con rabia y apretó las manos debajo de la mesa para esconderlo de Kurotsuchi. Para nada, gusano de tierra, dijo con una dulce sonrisa. Inata-chan y yo estábamos discutiendo cuán probable era que Naruto pudiera repetir lo que hizo su padre contra Iwa. Fueron mi esposo y mi hermano quienes mataron a tu Hinchuriki más poderoso cuando fue lo suficientemente estúpido como para atacar. Personalmente, creo que esa hay muchas probabilidades de que pueda hacerlo, toda esa piedra en sus cabezas significa que los shinobi de Iwa no tienden a aprender bien. Si vive tanto tiempo, puta del viento, gruñó Kurotsuchi, levantándose de su silla con rabia. Todo lo que quería era una conversación agradable, pero como obviamente no la encontraré aquí, me voy. Poniendo acción a sus palabras, irrumpió con la espalda rígida desde la tienda de té con la mirada de Temari apuntando a su columna vertebral. Una vez que se fue, Inata exhaló un suspiro de alivio, pero notó que Temari todavía parecía enojado como el infierno. Ah no, eso podría haber ido mejor, creo. Temari no respondió por un momento, obviamente tratando de desangrar algo de su ira. Tomando una respiración profunda para calmarse, se volvió hacia Inata. Si ella quisiera una conversación cortés, señaló suavemente, no la habría comenzado con un insulto. No, estaba tratando de provocarme, pero la pregunta es, ¿por qué? Tsuna e Iwa tienen un odio de larga data hacia entre ellos, pero ahora soy una kunoichi de Konoha. Eso se sintió personal por alguna razón. Inata lo consideró por un momento. ¿Celos quizás? Ella ofreció. Sé que Iwa inicialmente se la ofreció a Naruto-kun, pero tú te negaste de plano en el consejo. Quizás, concedió Temari. Aún así, eso se sintió mal. Creo que sería mejor ser cauteloso con ella. No solo me refiero a mí, me refiero a todos nuestros amigos también. Está bien, dijo Inata antes de ser interrumpida por una furiosa Ino que se dejaba caer en la silla que Kurotsuchi había dejado recientemente. Ah, eso apesta, se quejó Ino en voz alta. Sasuke apareció y Naruto se deshizo de mí, dejando un clon atrás. Temari arqueó una ceja ante eso. ¿Alguna idea de a dónde fueron? Ino hizo un puchero. No, simplemente se fueron. Naruto trató de ser sigiloso, dejó un clon atrás, pero yo sabía que no era él, así que lo hice estallar. Temari resopló. Podrías haber cometido un error, señaló. Cuando regresamos de Suna, pensé que era un clon y terminé rompiéndole la nariz. Ino se rió de eso. Sí, la expresión de tu rostro era bastante buena, pero sabía que era un clon. Por alguna razón, puedo distinguirlo de sus clones. ¿Cómo? Temari preguntó desconcertado. Ino se encogió de hombros. No lo sé, supongo que puedo decirlo. Ah no, Ino-san, habló Inata. Si cierras los ojos y te concentras en eso, ¿podrías señalar en qué dirección está? Ino miró a Inata con curiosidad y luego le lanzó una mirada a Temari, quien se encogió de hombros. Decidiendo complacer a la otra chica, Ino cerró los ojos y se concentró. Ahora que realmente estaba pensando en ello, pudo detectar algo extraño y levantó la mano para señalar en la dirección sin abrir los ojos. Es realmente extraño, pero creo que siento algo de esa manera. Temari y Inata siguieron la dirección del dedo de Ino y vieron que apuntaba en la dirección general de la propiedad Namikaze. Intercambiando miradas, volvieron a mirar a Ino cuando la rubia finalmente abrió los ojos. Hola, dijo con cautela. ¿Por qué ustedes dos me miran así? Temari suspiró y dejó caer la barbilla sobre su mano mientras continuaba observando a Ino. Creo que hubo otro componente cuando te quedaste atascado en su cabeza, dijo cansada. Señalaste directamente a nuestra casa, con los ojos cerrados. Bueno, eso es un poco perturbador, dijo Ino en voz baja después de digerir la información. Aún así, al menos ya no estoy soltando el tic verbal de Naruto, eso fue vergonzoso. No lo sé, dijo Temari con una sonrisa maliciosa. Fue algo lindo y apuesto a que si te emocionamos lo suficiente, lo dirás de nuevo, ¿verdad Inata? Inata miró a la segunda chica que había formado algún tipo de vínculo con Naruto que no podía tener antes de reflejar la sonrisa de Temari. Creo que sería divertido Temari, dijo alegremente. Ino los miró a ambos con horror. Oh, ustedes dos simplemente apestan, dijo deslizándose lejos de ellos en su silla. Si lo haces, no te perdonaré, date bollo. Poniendo ambas manos sobre su boca por el desliz involuntario, Ino hizo un puchero. De verdad, ustedes apestan. Kurotsuchi enfureció mientras acechaba su camino de regreso al distrito de Uchiha, su obvio mal humor hizo que la gente se apartara de su camino. No tenía la intención de comenzar una pelea con Sandvich, pero el desdén de toda una vida por Suna y Konohanin era difícil de superar. Apretó los puños y mentalmente se enfureció por lo jodida que era su misión. Hazte amigo del heredero Namikaze, si es posible seducirlo. Si eso falla, elimínelo. Parecía simple en ese momento, pero nadie en Iwa sabía que la maldita puta Suna ya estaría embarazada y que también tendría una relación cercana con su esposo. Ella resopló con irritación. Si alguien le hubiera dicho que un representante de una aldea que acababa de atacar encajaría casi sin problemas, no lo habría creído. Sin embargo, no cambió el hecho de que realmente había sucedido. Cada camino hacia su misión pasaba por Temari y esa era una perspectiva desagradable. Si bien ella no parecía regular con quien podía ser amigo, no había ninguna posibilidad en el infierno de que Temari le permitiera ser uno. Seducirlo fue una broma. Incluso escuchar de forma casual en una ciudad le había dicho que el chico era devoto de su esposa. Siendo un hinchuriki, drogarlo como táctica de seducción también estaba descartado. En cuanto a asesinarlo, Kurotsuchi no creía que su abuelo realmente lo hubiera pensado. Primero, tendría que conseguir un golpe letal instantáneamente o enfrentarse a un hinchuriki cabreado. Entonces, incluso si hiciera eso, tendría que lidiar con Temari y aunque confiaba en que podría, incluso o tal vez especialmente embarazada, Temari caería peleando. Escapar con vida en esas circunstancias parecía poco probable. Además de lo que podía decir, hacerlo sería esencialmente una declaración de guerra contra Suna y Konoha. Una guerra impulsada por la venganza tanto con Suna como con Konoha no terminaría bien para Iwa. Francamente, estaba a punto de renunciar a esta misión, aunque la idea de tratar de explicarle su fracaso a su abuelo era extremadamente desagradable. Quizás tendría una oportunidad después de que Temari entregara a los herederos Namikaze. Incluso si no lo hiciera, tal vez adquirir uno de esos apaciguaría a su abuelo. Valió la pena al menos trazar algunos planes. Naruto llevó a Sasuke a su estudio y aceptó una carpeta de un clon que ya estaba presente. Moviéndose detrás de su escritorio y activando los sellos de privacidad, revisó los recuerdos de los clones mientras le indicaba a Sasuke que se sentara. Tobe, gruñó Sasuke. Te seguí porque dijiste que no deberíamos hablar de ese hombre en público, pero no estás diciendo nada. Habla o me voy. Naruto golpeó la carpeta sobre el escritorio y miró a Sasuke con atención. Bueno, no estoy seguro de cómo hacer esto, admitió. Tienes una tendencia a salirte del control cuando se menciona a Itachi y yo tengo la información que quieres. Aún así, quizás un poco de información ayudaría. Tobe. Chill, teme, te prometo que esto es importante y sabes lo en serio que me tomo mis promesas. Naruto hizo una pausa y recibió un gesto de mala gana de Sasuke. Muy bien, entonces, ¿qué recuerdas de las relaciones de tu clan en la aldea cuando eras pequeño? Sasuke pareció momentáneamente desconcertado pero rápidamente lo reemplazó con un ceño fruncido. No veo cómo esto importa, pero ya que lo prometiste. Realmente no lo sé, admitió. Sé que éramos el clan más fuerte y que dirigíamos la fuerza policial, pero realmente no presté atención, era solo un niño. HMM, ya veo, respondió Naruto en voz baja. No tengo la historia completa, pero después del ataque al Kyuubi, había mucha sospecha con respecto a Luchia. Sasuke resopló con incredulidad. Oh, por favor, ¿por qué sospecharían de nosotros? Naruto abrió la carpeta y le entregó el primer paquete. Testigos presenciales afirman que el Kyuubi estaba actuando de forma extraña como si estuviera controlado. Solo había un hombre que controlaba el Kyuubi que conocemos y era un Uchiha. Madara Uchiha para ser exactos. Una vez más, no sé qué pasó, pero fue después del ataque del Kyuubi que los Uchiha amurallaron su recinto, recuerdo haber visto cómo se levantaban las paredes cuando teníamos unos cuatro años. Eso es, dijo Sasuke en un tono desconcertado. Le pregunté a mi padre sobre ellos y me dijo que eran para la protección del clan. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con algo? Bueno, como dije, no tengo pruebas, dijo Naruto. Pero estoy seguro de que Itachi no se volvió loco y mató a tu clan por capricho. Entregando el segundo paquete de la carpeta, Naruto lo señaló. Según esto, hubo dos atacantes esa noche y Itachi solo mató a Shinobi y Kunoichi en servicio activo. El resto fue obra del segundo atacante. Lo que es aún más perturbador es que a la mayoría de los Shinobi y Kunoichi les faltaban los ojos. Aún así, por perturbador que sea, me da una idea de quién estaba detrás. El estrés de tener los cimientos de su mundo sacudidos involuntariamente activó el sharingan de Sasuke mientras leía, quemándolo permanentemente en su memoria. Mirando a Naruto con el asesinato en sus ojos, logró un gruñido de odio semi-humano. ¿Oms? Sacando el diario de su padre, lo ojeó hasta que encontró las notas que su padre había hecho sobre Road. Entregándoselo, miró a Sasuke. ¿Tratarás este libro con el mayor respeto Sasuke o te arrancaré ese brazo lisiado y te lo daré de comer? ¿Está perfectamente claro? Sasuke tragó saliva ante la maliciosa intención detrás de las palabras y solo asintió. La pregunta de por qué Naruto lo había amenazado quedó clara una vez que entendió que este era el diario de su padre. Probablemente tendría la misma reacción ante cualquiera que manipule los pergaminos de su clan. Aún así, le molestaba mucho que Naruto pudiera hacer una amenaza como esa y también hacer que se mantuviera. Mientras continuaba leyendo con una sensación de hundimiento en el estómago, Naruto comenzó a hablar. Entonces, tenemos un anciano extremadamente militante, uno dispuesto a tomar las cosas en sus propias manos y tiene su propio pequeño cuerpo de ninjas. Recuerdo muy bien a Sandaime Jiji y exterminar un clan no es algo que él haría. Eso deja Danzo y quizás los otros dos mayores, pero probablemente solo él. Sasuke gruñó y le devolvió el diario a Naruto. Ellos pagarán. Gruñó, golpeando una mano contra su cuello donde su sello maldito comenzó a arder al mismo tiempo que su furia. Naruto suspiró. Sasuke, ¿eres tan estúpido? ¿Quieres ser un esclavo? Sasuke parpadeó ante la extraña respuesta y su ira se aclaró un poco aliviando la presión del sello. ¿Qué? Preguntó confundido. Hablé con Erosenin sobre ese sello, dijo Naruto señalando el cuello de Sasuke. Según él, esa cosa te chupa y extrae poder de las emociones violentas de su anfitrión. Cuando se activa, comienza a subvertir la voluntad del anfitrión y hacerlos obedientes al que la aplicó, en este caso, evíteme. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quieres ser un esclavo? Sasuke frunció el ceño a Naruto con irritación. No, por supuesto que no quiero ser un esclavo, pero quiero venganza. Además, ¿qué tiene eso que ver con la razón por la que estamos aquí? Naruto asintió ante eso y procedió a darle a Sasuke la versión sin filtrar de la visita de Itachi. Entonces, su reporte a Hiraiya es lo que me hizo cuestionar los eventos de esa noche, dijo terminando. Esta mañana, porque estaba esperando que Temari-chan se despertara, envía algunos clones para recopilar los informes que acabas de leer porque sabía que no serías capaz de mantenerte alejado. Sasuke gruñó y juntó los dedos frente a su rostro mientras meditaba sobre su nuevo conocimiento. ¿Cómo obtuviste los informes? Preguntó finalmente. Estos tenían que haber sido altamente clasificados y sé que no tienes autorización Dobe. Naruto frunció el ceño ante el viejo apodo insultante, pero cedió al recordar haber llamado a Sasuke teme primero. Esa es la belleza de Kage Bunshin, dijo con una sonrisa despreocupada que no alcanzó sus ojos. Haciendo estallar un clon, se convirtió en una réplica perfecta de Tsunade. Puedo ser cualquiera, en cualquier lugar. Útil eso, murmuró Sasuke mirando al clon mientras se disipaba. Mirando a Naruto, la deó la cabeza y lo miró con abierta curiosidad. Tengo que preguntarme por qué estás dispuesto a compartir esto conmigo, dijo señalando los informes. Tenía la impresión de que ahora me odiabas. Naruto se frotó la nuca y se negó a mirar a Sasuke a los ojos. Pensé que sí, admitió en voz baja. Sin embargo, Itachi me llamó por eso y me di cuenta de que aunque estaba realmente, realmente enojado contigo, no te odio. Lo que le hiciste a Sakura-chan fue extremadamente cruel y me está costando perdonarte por eso. El resto fue solo nuestra rivalidad que salió mal y ese chupetón maldito tuyo actuando. Sasuke se puso rígido de irritación. No es un chupetón, replicó con frustración. En cuanto a Sakura, ahora estás casado o Dobe, deja de perseguir a la débil fangale. Sakura-chan no es débil. Naruto respondió con vehemencia. Sí, era una fangale y sí, debería haberse tomado su entrenamiento más en serio, pero tiene un gran potencial como Kunoichi. Sasuke se burló. Sí, claro. Ella es débil, siempre será débil. ¿Cuándo ha sido algo más que una carga en nuestras espaldas? Naruto suspiró y masajeó la nariz de la novia con cansancio. Teme, nunca fuiste golpeado por ella. La única persona que golpea más fuerte es Ba-chan. Si Kakashi-sensei no hubiera sido un profesor tan malo, los tres hubiéramos sido mucho más fuertes. La carga, bosque de la muerte cuando los dos estábamos inconscientes y ella luchó contra los tres a un nin sola. Una pelea que no ganó, señaló Sasuke. Pero ella aún lo hizo, respondió Naruto. Estoy harto de pelear por esto. H-N-N, de acuerdo, dijo Sasuke. Entonces, estás enojado conmigo pero no me odias, todavía no responde por qué ayudarme y por qué no debería odiarte por mutilarme. Naruto le dio una mirada exasperada. Teme, trataste de matarme, por supuesto que usé algo peligroso para contrarrestarlo. Tienes suerte de que haya bajado la explosión de ese clono estarías muerto ahora. En cuanto a por qué ayudarte, creo que mereces venganza por la muerte de tu clan, pero concentrarte en Itachi no lo completará por completo. Ahora sabes que hay otros involucrados y están más cerca de casa, entonces, ¿qué harás? Sasuke le dio a Naruto una mirada de incredulidad. ¿Qué haré? Repitió sin comprender. Vengaré a mi clan. Naruto le dio a Sasuke una mirada muy directa, sus ojos fríos y duros. Entiendo, pero si ya haces un movimiento con alguien que no sean los mayores, entonces te terminaré permanentemente. Si quieres un consejo gratis, no actúes precipitadamente, esos tres no sobrevivieron hasta la edad que tenían sin ser altamente capacitados. Además, si mantienes ese acuerdo, cuando llegue el momento y elijas matar a Itachi, te ayudaré. Sasuke miró a Naruto y se puso de pie bruscamente. No necesito tu ayuda Dobe, grunó. Tampoco necesito tus amenazas o tus consejos. Naruto se levantó de su silla y le devolvió la mirada. Bien, sea así teme pero yo mantengo mi promesa. Muévete contra cualquiera que no sean los ancianos y tu clan termina. Sasuke subió las escaleras y pasó furioso junto a la kunoichi que regresaba causando un leve ataque de pánico en Sakura cuando lo vio. Asintiendo a regañadientes a Temari, la única mujer inútil en la habitación, Sasuke salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él al salir. Perturbada por la repentina salida de Luchia, Temari bajó con cuidado las escaleras para ver cómo estaba su esposo. Al encontrarlo sentado en su escritorio mirando una botella de sake, notó que parecía mucho mayor y cansado de lo normal. Naruto, dijo en voz baja para no sorprenderlo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Naruto soltó una risa amarga y se bebió una taza de sake rápidamente antes de guardar la botella. Acabo de convertir a alguien que solía ser un amigo en un arma contra nuestros enemigos, dijo con amargura. ¿Oh? Temari respondió moviéndose alrededor del escritorio para descansar sus manos sobre sus hombros como apoyo. Sí, dijo Naruto. No le mentí, pero incliné la verdad para que él viera las cosas de cierta manera. Con lo que se avecina, simplemente no puedo permitirme dejar a Danzo sin control y dirigir a Sasuke hacia él parecía la mejor opción como distracción. No parece algo que harías normalmente, dijo Temari. Aún así, por lo que me has dicho, ese anciano es peligroso y el Uchiha ciertamente no es un amigo. Eso es todo, dijo Naruto con tristeza. No estoy tan seguro de que todavía no lo vea como un amigo. Casi muere por mí una vez y antes de que obtuviera ese maldito sello, nuestro equipo estaba comenzando a unirse. Solo desearía que eso no hubiera sucedido, eso es todo. MMM, respondió Temari. Personalmente, estoy bastante contento con la forma en que están las cosas, pero supongo que puedo ver tu punto. Gracias Temari-chan, dijo Naruto con una débil sonrisa, alzando una de las manos para palmear sus hombros. Yo también estoy feliz por las cosas, pero supongo que soy un poco egoísta y deseaba que las cosas fueran aún mejor, ¿sabes? Temari se rió entre dientes y se inclinó para besarlo cariñosamente. Creo que eso es bastante normal en realidad, se rió entre dientes. Pensé que vendría a ver cómo estás y te advertiría que es una noche de kunoichi nuevamente. Puedes venir y unirte, pero si lo haces, serás atacado sin piedad, así que te desaconsejaría. Naruto palideció. Jeje, sí, no, dijo rotundamente. Creo que iré a caminar o algo así. Probablemente iré a ver si puedo encontrar a alguno de los zorros, no he visto ninguno desde que regresamos de Suna. Temari frunció los labios. ¿Estarás bien? La última vez que te adentraste en el bosque terminó algo mal. Naruto le dio una sonrisa descarada. Oh por favor, Itachi visitó ayer, ¿qué es lo peor que podría pasar? Temari gimió y enterró su rostro entre sus manos. ¿No tienes suficientes problemas sin tentar al destino? No digas cosas así o con tu suerte, habrá una invasión o algo así. Naruto resopló mientras se levantaba y se ponía la chaqueta. No creo en eso, dijo alegremente. Además, voy armado. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Naruto le dio una sonrisa y un beso rápido en la mejilla. Por supuesto que me conoces, dijo antes de subir corriendo las escaleras. Temari suspiró y consideró enviar a Lokage para que se uniera a la noche de kunoichi como apoyo médico de emergencia. Sí, por eso me preocupo, dijo cansada antes de subir las escaleras. Oye, ¿a dónde va Naruto? Ino llamó una vez que regresó a la cocina. Corrió por aquí con solo un saludo, ni siquiera se detuvo a decir adiós. Temari tomó su silla e hizo un gesto a Hinata para que le pasara la mano siguiente. Decidió ir a tratar de encontrar a los zorros en el bosque y luego decidió tentar al destino preguntándome qué era lo peor que podía pasar. La kunoichi en la mesa hizo una mueca ante eso y casi al unísono tenten, Sakura, Ino y Hinata sacaron los pergaminos de almacenamiento y los dejaron cerca. ¿Qué son esos? Preguntó Temari con sospecha. Las chicas intercambiaron miradas antes de volverse hacia Temari. Suministros médicos, dijeron al unísono. Temari miró entre las chicas y los pergaminos antes de suspirar y activar un sello en su silla sacando un pergamino similar. Mi marido es un dolor de cabeza a veces, dijo dejándolo como los demás. Moviéndose hacia el bosque anormalmente silencioso, Naruto se sintió increíblemente incómodo, escaneando constantemente su entorno y manteniéndose a la defensiva. Había revisado los jardines a fondo y no había encontrado ninguna señal de que los kitsune dejaran sólo estos bosques si todavía estaban en su propiedad. Por su vida, no podía entender por qué se habrían ido si lo hubieran hecho. Le había dicho a Reinhardt que él y Temari se irían y que los zorros tenían lo que necesitaban en el terreno. En la penumbra del crepúsculo, tropezó con algo en el suelo. Golpeando una mano hacia abajo para estabilizarse, se puso nervioso al tocar algo peludo y pegajoso. Llevándose la mano a la cara, atrapó el envío metálico de sangre. Cayendo sobre una rodilla, miró más de cerca a lo que había tropezado y no se sorprendió al encontrar el cadáver de un zorro. Un examen más detenido mostró que el cuerpo estaba muy desgarrado con quemaduras, pero no cortado. ¿Qué diablos pasó aquí? Naruto murmuró para sí mismo mientras sacaba su corachi del sello en su brazo. Comprobando el suelo o alrededor del cuerpo, gruñó levemente de frustración cuando no pudo entender las huellas en el suelo. Dando un paso atrás, cerró los ojos y se concentró en detectar fuentes de chakras cercanas como cuando estaba entrenando con Kakashi. Sintiendo algunos cerca, se volvió hacia ellos, abrió los ojos y se dirigió en esa dirección. Mucho más cauteloso ahora, Naruto iba de árbol en árbol sin perder de vista lo que le rodeaba. Acercándose a donde pensó que había sentido el chakra, se quedó perplejo al ver un grupo de tal vez una docena de zorros de pie alrededor de una pequeña cúpula de tierra que no recordaba estar en su propiedad. Saliendo de alrededor del árbol, guardó su corachi para no asustar a los zorros. Oye, dijo con un pequeño saludo, inconscientemente copiado de Kakashi. El kitsune reunido se volvió para mirarlo con los dientes al descubierto y gruñendo. Solo los reflejos rápidos lo mantuvieron sin asar mientras apenas esquivaba un chorro de fuego, saltando hacia los árboles. Oh, mierda, murmuró en voz baja. No voy a decirle a Temari-chan sobre eso, ella nunca me dejará olvidarlo. En medio de la recolección de sus ganancias, Ino levantó la cabeza y miró hacia el bosque. Oh, no otra vez, gimió. Algo anda malino, preguntó Temari por el grupo. Ino se palme la cara con irritación. Sí, bueno. Naruto simplemente entró directamente en otra pelea. Temari agarró su abanico, antes de que Ino hablara para detenerla. No, no es como la última vez, creo que tiene este, es solo. Bueno, se desarmó y luego caminó directamente hacia una emboscada. Temari maldijo y golpeó su cabeza contra la mesa. Suena bien, admitió. Entonces, ¿cómo sabes todo esto de todos modos Ino? Ino se sonrojó cuando los demás la miraron especulativamente. Clones de sombras, espetó antes de que pudiera comenzar el interrogatorio. Pensé que sería mejor vigilarlo por lo que sucedió la última vez. Temari miró a la chica con el ceño fruncido. No es una mala idea, pero deberían habermelo dicho, lo recalco a todos ustedes una vez más, mi esposo. Ino hizo un puchero y se negó a mirar a Temari a los ojos, mirando la mesa. Lo siento, murmuró. Parecía una buena idea y no quería que te enojaras conmigo. Temari suspiró exasperado. Oh, escuchen chicas. Ino, Inata, Sakura. Tenten, no estoy seguro si esto se aplica a ustedes. Soy consciente de los sentimientos que tienen por mi esposo y aunque si, lo encuentro preocupante, no intentaré evitar que seas su amigo. Tenten sonrió desde su extremo de la mesa. No te preocupes por mí, le dijo a Temari. Naruto es bastante bueno y hace explosiones asombrosas de fatalidad, pero tengo a alguien más que me gusta. Aunque creo que es genial que estés siendo comprensivo. Probablemente sería muy malicioso con las chicas a las que les gusta mi hombre. Sakura comenzó a toser para tratar de disimular su risa y se negó a recibir la mirada que Temari le dirigió. Créeme, Tenten, dijo secamente una vez que dejó de reír. Temari tiene sus momentos de perra alfa, créeme. Inata entrecerró los ojos a la chica de cabello rosa y habló dulcemente. Estoy seguro de que nunca has hecho nada para provocarte eso, Sakura-san. Personalmente, encontré a Temari bastante amigable. Sakura gruñó y reprimió visiblemente una respuesta, sus manos se cerraron en puños antes de que de repente las relajara y le devolviera la sonrisa a Inata con la misma dulzura. Tienes razón Inata-chan, ya que me convertiré en un Uzumaki, Temari y yo no estamos de acuerdo sobre qué tan cerca de Naruto-kun debería estar. Es muy preocupante, ¿qué pasaría si accidentalmente lo encontrara en el baño o me lo hizo él? Inata se enterró de forma audible ante el recordatorio de que Naruto iba a adoptar a Sakura en su clan y sus ojos se volvieron asesinos cuando mencionó que se había acercado a él. Tenten e Ino sabiamente se mantuvieron al margen, aunque ambas se maravillaron de cómo la dulce sonrisa de Inata contrastaba con el asesinato en sus ojos. Decidiendo intervenir antes de que los dos intentaran matarse entre sí, aunque un poco tentada a permitirlo, Temari golpeó la mesa con la palma de la mano. Y de nuevo, mi esposo. También mi casa, así que si ustedes dos quieren tener este pequeño partido de mear en otro lugar. Ella arqueó una ceja aunque en realidad no esperaba una respuesta. Lo siento Temari, dijo Sakura mirando a la mesa con vergüenza. Lo siento también Temari-san, logró balbucear Inata cuando se dio cuenta de lo grosero que había sido ese intercambio con Sakura. No soy tu madre ni tu niñera, dijo Temari caústicamente. No intentaré evitar que te pelees, pero esta casa y estos terrenos son territorio neutral. Acepto tus disculpas por ahora, pero la próxima vez que uno de ustedes comience una pelea así, las dos chicas involucradas serán expulsadas por un tiempo. Volviéndose hacia Ino, Temari fijó su mirada en la otra rubia. Eso también va para ti Ino. Ahora, ¿qué pasó con Naruto? Ino se encogió de hombros. No lo sé, tuve un clon siguiéndolo y luego hubo algo de fuego y eso es todo. Temari suspiró y abrió su rollo de suministros médicos sobre la mesa frente a ella. Muy bien chicas, ¿quién tiene crema para quemaduras y vendajes? Naruto maldijo cuando los zorros lo siguieron hasta los árboles y se movieron para rodearlo. Evitando otro chorro de fuego al caer de nuevo al suelo, convocó a su corachi de nuevo e instintivamente giró, la hoja destellando a la luz de la luna mientras cortaba el cuello del zorro que saltaba a su espalda. Ignorando la forma en que la cabeza saltó del cuerpo y lo roció, Naruto se sumergió para evitar una ráfaga de viento que se mezcló con alguna llama para producir una pequeña tormenta de fuego. Poniéndose de pie, maldijo y palmeó los pequeños fuegos de su chaqueta sin hacer caso del dolor en su mano. En el poco tiempo que le tomó hacer eso, los kitsunes restantes lo habían rodeado de nuevo y una sonrisa maliciosa cruzó su rostro mientras los miraba. Escogiste al tipo equivocado para probar un juego de números, gruñó antes de sacar varias docenas de clones. Mira como te gusta que te engañen. En respuesta a la nueva amenaza, los zorros regresaron al bosque perseguidos por los clones. Pasaron varios minutos mientras Naruto absorbía información de clones disipados. Si bien los clones habían logrado dos asesinatos, los zorros estaban disipando rápidamente los clones restantes, completamente conscientes de las debilidades que poseían los clones, lo que hizo que los ojos de Naruto se abrieran con horror cuando finalmente se dio cuenta de que estaba luchando contra animales que había considerado amigos. Extraordinariamente enojado por la traición, Naruto formó el sello completo para el Kage Bunshin y sacó suficiente chakra para crear varios cientos de clones. Al mirar los rostros serios de sus doppelgangers, Naruto dio sus órdenes. Somételos, vivos preferiblemente, muertos si es necesario. Quiero saber qué diablos pasó mientras estuve en Suna. El ejército clon reunido saludó y se dirigió a cazar mientras Naruto se volvía hacia donde había comenzado la pelea. Y mientras hacen la limpieza, veamos qué encontraron tan interesante. Acercándose a la cúpula con cuidado, Naruto la examinó a fondo, llegando incluso a rodearla para asegurarse de que no se perdía nada. HMM, pensó. Obviamente, esto es una especie de jutsu terrestre, ¿pero para qué? Su mente recorrió la imagen del zorro muerto que había encontrado por primera vez y sintió una repentina oleada de esperanza. Obviamente, algunos de los zorros no se habían vuelto locos y el lugar más obvio para ellos era dentro de la cúpula. Golpeando la cúpula, Naruto levantó la voz. Reynard, ¿estás ahí? Soy yo, Naruto. Ahora es seguro si quieres abrirte. En respuesta a sus palabras, un pequeño portal se abrió en el costado de la cúpula y él dice que el familiar hocico de Reynard asoma con cautela. Moviéndose hacia atrás, se movió para que el viejo zorro pudiera verlo. Levantando la mano, la extendió lentamente para que Reynard la oliera. Mientras el zorro confirmaba su identidad, Naruto se maravilló de lo golpeado que estaba su amigo. Te ves como el infierno, le dijo sin rodeos al zorro. Sí, asintió Reynard. He estado sosteniendo esa cúpula por tres días Naruto-sama. Simplemente estoy exhausto. Naruto silbó entre dientes ante eso. No es de extrañar que Reynard se viera tan mal, no había forma de que pudiera haber dormido y expulsar chakra constantemente todo el tiempo. Incluso él, el tipo con demasiado chakra, no querría hacer eso. Puedes soltar el Jutsu, le dijo a Reynard. Tengo varios cientos de clones cazando lo que queda de los que me atacaron. Reynard soltó un profundo suspiro cuando la cúpula se fundió de nuevo en el suelo, revelando la mayoría de los kits y sus madres, pero muy pocos machos. Y así estamos reducidos de nuevo, dijo Reynard con tristeza. Lo siento, dijo Naruto gentilmente. Ellos me atacaron y también te atacaron a ti. No puedo simplemente dejarlos ir. Entiendo Naruto-sama, dijo Reynard con tristeza. Mientras no estabas, la mayoría de los hombres jóvenes y estúpidos, incluso algunas de las zorras, decidieron que nos habíamos recuperado lo suficiente como para que pudieran buscar venganza por los perdidos por los aldeanos después del ataque de Kyuubi-sama en la aldea. Nunca vivir en paz con los humanos, que era nuestro deber devolver el golpe. Cuando el resto de nosotros nos negamos a apoyarlos, se volvieron contra nosotros. Parece que incluso buscar refugio aquí nos ha costado más de lo que podemos pagar. Supongo que tendré que irme para que algo así no vuelva a suceder. No, dijo Naruto con gravedad, su rostro fijo en determinación. No, si haces eso Reynard, entonces básicamente estás admitiendo que ellos tenían razón. Tomará tiempo y esfuerzo pero curaremos estas heridas entre los kitsune y los zorros. Has sido un amigo muy valioso para mí y mía desde que llegaste y odiaría ver que se tirara a la basura. Reynard cayó al suelo exhausto y se negó a mirar a Naruto a los ojos. Te engañé, dijo en voz baja. Sabíamos que llevabas a Kyuubi-sama pero estaba mintiendo cuando dije que estabas actuando como su reactivo porque estaba sellado dentro de ti. Naruto soltó una carcajada y frotó suavemente la cabeza del zorro. Por favor, lo sabía. Sé que todos piensan que soy estúpido, pero no soy un completo idiota. Reynard miró hacia arriba con incredulidad. ¿Lo sabías y nos dejaste quedarnos? Naruto asintió, su mirada se centró en los cachorros de zorro acurrucados con sus madres. Por supuesto. Sé lo que es ser culpado por algo con lo que no tienes nada que ver. Sin embargo, te estaba vigilando y, a pesar de mentirme, tus intenciones eran al menos honorables. Zorro si tenías todas las razones para estar preocupado acerca de cómo reaccionaría un humano. Tus acciones desde entonces me han demostrado que, a pesar del comienzo, eres un verdadero amigo y me sentiría honrado si tú y los otros kitsune se quedarán. Reynard golpeó su cabeza contra la mano de Naruto para mostrar su agradecimiento. Gracias, dijo en voz baja y sincera. Estoy realmente agradecido de que todavía haya humanos como tú y Temari-sama. Naruto palideció ante la mención de su esposa y miró su atuendo arruinado con horror. Oh mierda, Temari-chan va a dejarme tenerlo, gimió. Reynard soltó una risita, pero estaba demasiado cansado para moverse. Vixen puede ser un consuelo, dijo sabiamente. También causan la mayoría de los problemas de la vida, por lo que encontrar el equilibrio es clave. Muchas gracias por esa observación, respondió Naruto, poniéndose de pie. Naruto creó más clones y le habló a Reynard por encima del hombro. Desafortunadamente, necesito regresar, pero entre estos y los clones que buscan en el bosque, deberías tener todo lo que necesitas. Nos vemos mañana Kitsune Jiji. Reynard suspiró al ser llamado viejo, pero se sintió demasiado cansado para discutir. Nos vemos mañana Naruto-sama. Al llegar a la casa, Naruto trató de arreglar su atuendo tanto como pudo, pero los zorros le habían hecho un número antes de que se pusiera serio y tratar de ocultar las quemaduras no iba a funcionar muy bien. Preparándolo para un latigazo con la lengua, Naruto entró en la casa y no se sorprendió al encontrar a Temari esperándolo. Lo que sí lo sorprendió es que ella no parecía enojada o incluso molesta. Temari miró a su marido bastante maltratado y en lugar de reprenderlo como probablemente esperaba, simplemente se puso de pie y unió su brazo con el de él gentilmente. Vamos Naruto, vamos a limpiarte y sanar, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Preguntó Naruto con incredulidad. Realmente esperaba un te lo dije al menos. Temari le sonrió. Aún puedo hacer eso si eso es lo que quieres, le recordó. Naruto palideció un poco ante eso. No gracias, estoy bien, espetó ignorando la sonrisa felina de Temari. Al entrar en el área de la cocina, Naruto se congeló cuando vio a Ino, Tenten, Inata y Sakura parados allí con suministros médicos en sus manos. Espera, dijo desesperadamente. No estoy tan lastimado, solo algunas quemaduras, lo juro. Temari se rió entre dientes en su oído cuando las chicas se acercaron a él. Creo que seremos los jueces de eso. Además, tenemos que practicar nuestras habilidades médicas, ¿sabes? Oh, antes de que me olvide, Tsunade-sama pasó por allí, dijo que estaría en su oficina mañana a las 9 y cito aquí. Vuelve a poner los archivos antes de que te haga pulpa. Naruto palideció ante el mensaje y palideció aún más cuando todas las chicas se rieron de él. De hecho, intervino Sakura. Okage-sama fue el que te sugirió que pusiéramos a prueba nuestras habilidades. Maldito seas Baachan. Fin del capítulo. Capítulo 25. Oh, no seas así, Temari reprendió a Naruto enfurruñado en la mesa del desayuno. No fue que mal. Uno pensaría que no le gustaba la atención de las niñas lindo o algo así. Naruto se cruzó de brazos y mantuvo un silencio digno, ciertamente no fue un puchero. Oh, fue un puchero pero las chicas cruzaron la línea la noche anterior. A regañadientes admitió que los trajes de enfermera habían sido interesantes, pero esa era la parte rebelde de su mente hablando y lo estaba ignorando. Temari observó el juego de emociones en su rostro y sonrió divertido. Deslizando un poco su bata casualmente, se inclinó sobre la mesa hacia él y bajó la voz hasta convertirse en un ronco murmullo. Naruto, me pongo muy triste cuando me ignoras. Batiendo los ojos y frunciendo los labios, le dio su mejor cara triste. ¿No quieres hablar conmigo? Naruto la miró con asombro e incredulidad antes de concentrarse en el escote expuesto. Golpeándose mentalmente y maldiciendo a sus pervertidos instructores por corromperlo, se obligó a mirarla a los ojos. Por favor detente, eso es horripilante. No era exactamente lo que tenía la intención de decir y definitivamente un error. Enderezándose y tirando de su bata cerrada, los ojos de Temari gritaron asesinato a su esposo. ¿Es espeluznante? Dijo en un tono peligroso. Tendré que recordar eso en el futuro, prometió, sus ojos ahora afirmando firmemente que ese futuro sería sombrío. Naruto suspiró y levantó una mano para frotársela sien con cansancio. No es que no seas hermosa o linda Temari-chan, trató de explicar. Y no estoy diciendo que no me guste cuando coqueteas conmigo, pero eres mi esposa kunoichi dura, dura como las uñas y estabas haciendo muecas como las fangirls solían hacer con Sasuke. Realmente me asusté. Afuera. Temari relajó su postura ofendida. Eso tenía mucho más sentido que su primera declaración, o más bien fue más informativo. Naruto, te aconsejaría que uses la última explicación y evites la anterior en el futuro. Viniste muy, muy cerca del sofá para eso. Hizo una pausa en sus pensamientos. Aún así, es bueno saberlo. Realmente odiaría hacer cualquier cosa que hicieran esas inútiles fangirls. Sí, tienes razón, dijo Naruto con un bostezo. Lo siento, pero estoy un poco cansada esta mañana. Me tomó la mitad de la noche quitarme los vendajes. Sí, fue divertido, dijo Temari con una mirada soñadora en sus ojos, mientras la recordaba a ella y a las chicas envolviéndolo de pies a cabeza en vendajes. Tú lo dices, replicó Naruto sin mucho calor. Tuve algunos cortes pequeños y algunas quemaduras. Un pequeño jutsu médico habría resuelto el problema. Demonios, si los hubieran dejado solos, se habrían ido en unas pocas horas. Ustedes chicas simplemente disfrutaron burlándose de mí. Sí, fue divertido, repitió Temari con una sonrisa maliciosa. Aún así, no es como si no lo hubieras disfrutado. Noté que tus quejas se apagaron cuando Ino sugirió que nos pusiéramos uniformes de enfermera. Principalmente porque para ese momento uno de ustedes me había cerrado la boca, dijo Naruto rodando los ojos. Me recuerda, alguien podría, por favor, por favor, recuérdale atenten que los kunai no se usan como herramientas médicas. Si no la hubiera distraído con esa foto de Neji en un velocímetro naranja, creo que podría haber muerto. Temari resopló mientras trataba de contener una risa. ¿Por qué tenías esa foto de todos modos? Naruto se rascó la nuca y sonrió tímidamente. Bueno, soy yo en un enje pero iba a usarlo en una broma con Neji. No lo he perdonado por todo el asunto de Koyuki, pero parece que nunca más lo veo. ¿No lo recuperaste ya por eso? Preguntó Temari confundido. Recuerdo algo sobre Neji naranja o algo así. Bueno, sí, admitió Naruto. Eso fue solo el comienzo. Se atrevió a hacerme una broma y tengo la intención de mostrarle por qué fue una mala idea, Muahara. Temari se inclinó sobre la mesa y le dio un ligero golpe en la cabeza. No, Naruto malo. No comenzar guerras de bromas con otros clanes. Naruto se frotó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pe pero me hizo una broma. Se quejó. Temari puso los ojos en blanco. Sí, sí, el pequeño y malo Neji te hizo una broma, tú también le hiciste una broma. ¿Está hecho bien? Bien, hizo un puchero Naruto. Supongo que puedo dejarlo oír tan un tiempo. Temari le dio unas palmaditas en la cabeza. Buen chico, su actitud se volvió más seria. ¿Te acuerdas de devolver esos pergaminos? Naruto se estremeció. Sí, los envié con un clon esta mañana. Aún no estoy seguro de cómo demonios Baachan supo que los tomé. Temari se encogió de hombros, tenía algunas ideas, pero eran solo sospechas, por lo que no valía la pena mencionarlas. Lo que realmente quería saber era por qué demonios Naruto los había robado en primer lugar. ¿Y qué? ¿Se suponía que debía preguntarle directamente? Se golpeó mentalmente a sí misma, era Naruto, por supuesto que debería. Naruto, ¿por qué robaste pergaminos de todos modos? Tenemos una copia de la mayoría de los Jutsu aquí, así que sé que no fue eso. Yo no los robé, respondió Naruto. Solo, uh, los tomé prestados por un tiempo sin decírselo a nadie. También conocido como robar, señaló Temari secamente. Oye, señalo todos los defectos con lo que dices. Preguntó Naruto tratando de alejar la conversación de los pergaminos. Sí, y estás cambiando de tema. Aunque realmente me gustaría saberlo, no te presionaré, solo dime que no quieres decírmelo. Naruto la miró con escepticismo. Sí, realmente no creía que no habría consecuencias por no decírselo. Este tenía que ser uno de esos trucos de mujer astuta, pero no estaba seguro de no querer contárselo. Era solo que este era su problema, aunque reflexionando más sobre ello, Danzo también era su problema. Bueno, te dije ayer que intenté dirigir a Sasuke contra Danzo. Esos archivos eran evidencia del ataque de Kyuubi así como de la masacre de Uchiha. Si los lees con cierta mentalidad o tienes a alguien inclinado de la forma en que los ves, grita la participación de Danzo. Los ojos de Temari se abrieron en shock. ¿Lo estaba? Quiero decir, ¿estaba realmente involucrado en ambos? Naruto frunció el ceño a la mesa, sus puños apretados con ira. Para los Uchiha, absolutamente. Papá escribió que el hombre hará todo lo posible para proteger la aldea, aunque es más probable que sus métodos la destruyan. No sé qué pasó exactamente, pero la limpieza y todos los cuerpos perdidos ojos solo grita su participación. Naruto se relajó y se encogió de hombros hacia su esposa. Simplemente no veo a Sandaime Jiji autorizando algo como la muerte de un clan sin que alguien más lo presione con fuerza. Eso es bastante perturbador, admitió Temari. Creo que entiendo lo que me estabas diciendo acerca de que él es peligroso. Si estuviera dispuesto a acabar con un clan fundador, no creo que dudaría en actuar contra nosotros. No, dijo Naruto con una sonrisa. Prácticamente tengo al viejo bastardo en un punto muerto en este momento. No soy lo suficientemente fuerte para matarlo y él no matará al Hinchuriki del pueblo sin otra opción. Realmente no podemos movernos uno contra el otro directamente, pero yo espero que use poderes en mi contra. Temari asintió entendiendo. Y entonces comenzaste a enviar los tuyos contra él. No tengo que recordarte que tengas cuidado con esto, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza y se levantó de su silla para cruzar detrás de Temari. Colocando sus brazos sobre sus hombros, puso sus manos sobre su prominente estómago y acarició su cuello. Estoy teniendo cuidado, Temari-chan, pero el hombre es una amenaza para nuestra familia. Puede que no sea capaz de lidiar con él como lo haría con la mayoría de las amenazas, pero tampoco me mantendré a la defensiva. Temari se estremeció ante la determinación en su voz y el roce de su cuello. Ella se recostó contra él y se relajó, realmente le gustaba este lado de su esposo. Podía ser bastante genial cuando no estaba siendo un loco y en unos años, iba a ser un hombre increíble. Especialmente si ella estaba cerca para mantenerlo concentrado. Ahora, si pudiera encontrar una manera de evitar que él se volviera tan pervertido como sus dos sensei. Un poco pervertido era bueno, a una chica le gusta un poco de picante pero cacá si era malo, cuanto menos se dijera sobre Erosenin, mejor. MMM, por mucho que esté disfrutando esto, ¿no tienes una cita para esta mañana? Le recordó antes de que comenzara algo para lo que no tenía tiempo. No quiero ir, se quejó contra el costado de su cuello. La vieja bruja probablemente solo quiera gritarme o algo así. Temari se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en las manos. Tal vez se rió entre dientes aún así, será mejor que vaya a saber que quiere porque enojarla más sería malo, ¿no? Naruto suspiró y se inclinó un poco hacia adelante para besar la mejilla de Temari. Probablemente, admitió. Todavía no quiero ir. Cómodo. Temari inclinó la cabeza hacia él. Naruto, lo reganó. Bien, me voy, me voy. Dijo de mala gana enderezándose. Oh, espera un momento, dijo Temari levantando una mano y moviéndose hacia el armario del pasillo. El adicto a las compras y yo recogimos algunas cosas ayer y creo que deberías ponértelas hoy. Naruto miró la bolsa como si estuviera enferma. ¿Ropa nueva? Pero me gusta mi ropa muy bien. Temari le hizo una mueca y sacó una chaqueta naranja quemada con un patrón de llamas negras en el borde inferior. Sosteniéndolo, sonrió triunfalmente ante su expresión. Lo admito, eso es realmente genial, dijo, con los ojos fijos en la chaqueta. Honra a mi padre sin intentar hacerme una copia de él, y es naranja. Temari solo le sonrió y le mostró la parte de atrás donde un remolino blanco de Uzumaki se destacaba contra el naranja oscuro. No se puede honrar a uno sin el otro, ¿verdad Naruto? Naruto se tragó un nudo en la garganta y se secó algunas lágrimas de los ojos. Ese fue un regalo increíblemente considerado por parte de Temari. Entonces, ¿cuál es el truco? Temari le dio una mirada inocente. ¿Por qué, a qué te refieres, querido esposo? Naruto puso los ojos en blanco con cariñosa exasperación. Por favor, me estás sobornando. Entonces, ¿qué es el resto? No es púrpura, ¿verdad? A ti e Ino-chan parece que les gusta mucho ese color. No hay nada de malo con el púrpura, declaró Temari, con la mano en la cadera. Pero no, ambos sabíamos que nunca lo usarías y eso haría que esto fuera inútil. Uh, dijo Naruto sin comprometerse. Entonces, ¿qué se obtiene? Metiendo la mano en el bolso, Temari sacó un jersey de cuello alto negro de manga larga, adornado con naranja quemado a juego con el abrigo en el cuello y los puños de las mangas. Alentada por su falta de rechazo, sacó los pantalones para acompañar. También eran de color negro, pero tenían tres finas tiras de naranja quemada corriendo por el exterior de cada pierna. Entonces, ¿qué piensas? Ella preguntó. Naruto avanzó para tocar la tela. Honestamente, se ve muy bien, pero ¿por qué comprarme un atuendo nuevo? No he tenido el que llevo puesto durante tanto tiempo. Bueno, primero, te verás muy bien con esto, respondió Temari. Segundo, este atuendo te permitirá usar tu chaleco Chunin. Naruto arrugó la cara. Ve, no me gusta usarlo. Los ojos de Temari parpadearon y una expresión de irritación se extendió por su rostro. Naruto, esos chalecos no son solo un símbolo de estatus. Están diseñados para desviar golpes lejos de áreas vitales. Dada la forma en que cada misión en la que vas, se convierte en una tormenta de mierda, necesitas la armadura. Pero es incómodo, se quejó Naruto. Todo es rígido y limita la forma en que me muevo. El parpadeo de sus ojos se convirtió en rabia. Naruto Uzumaki Namikaze, rugió ella ignorando la forma en que él retrocedió en estado de shock. Eres un shinobi. Se inclinó hacia adelante y tiró de una de sus manos contra su estómago. Tienes responsabilidades. Frente a esas cosas, ignorarás la incomodidad como algo sin sentido. No eres un genin estúpido ahora, cargando ciegamente en todo, tienes que aprovechar todas las ventajas que puedas para volver a casa. No me importa si tienes que retener a una ciudad entera como Rehen, tu trabajo es terminar la misión y volver a casa conmigo, ¿está claro? Naruto se alejó de ella cuando ella soltó su mano, su rostro se movió mientras trataba de procesar el grito de una mujer que le decía que lo amaba. Era difícil de procesar y tenía una abrumadora necesidad de escapar y darse tiempo para pensar. Uh, tengo que irme, murmuró. Voy a llegar tarde. Con una última mirada a un temar y furioso, Naruto salió de la casa a toda velocidad. Mientras se dirigía a la torre de locaje, trató de darle sentido a lo que acababa de suceder. Ver a su esposo huir de ella lastimó a temar y más de lo que le gustaría admitir, pero esta no era una confrontación de la que estuviera dispuesta a retroceder. Bueno, eso podría haber ido mejor, murmuró para sí misma. Ella exhaló un suspiro mientras se vestía para el día. ¿Por qué su marido era tan terco con las cosas más estúpidas? Al acercarse a la torre, Naruto se detuvo un momento para considerar sus opciones. Allí estaba la puerta, tan plebella, tan ordinaria, así que Baachan no ofendía. Luego estaba la ventana, la elección de sus mentores y una declaración de estilo. Realmente, cuando lo miró, solo había una elección que hacer. Saltando a la oficina de locaje a través de la ventana, Naruto sonrió cuando llamó. Yo Baachan, ¿llamaste? Se congeló cuando ella lo miró con el ceño fruncido y se dio cuenta de que había alguien más en la oficina con ellos. Er, Ops, dijo tímidamente, frotándose la parte posterior de la cabeza. Lo siento Okage-sama, no me di cuenta de que había alguien aquí. Tsunade se frotó la sien, tratando de eliminar un nuevo dolor de cabeza relacionado con Naruto. El pequeño mocoso de alguna manera se había metido en su corazón y ella lo veía como una especie de cruce entre un hermano y un hijo, pero maldita sea si no la llevaba a beber. Es bueno que te unas a nosotros, Gaki, replicó. ¿Estás tratando de imitar a Kakashi porque si es así, te prometo mucho dolor en tu futuro? Naruto resopló y se cruzó de brazos desafiante. Dice la mujer que le dio rienda suelta a la kunoichi para que me atormentara. Y no, tuve problemas en casa. A diferencia de Kakashi-sensei, no creo que pueda salirme con la mía llegando tarde todo el tiempo, todavía. Podría haberlo hecho sin el clasificatorio, pero como estás aquí ahora, pongámonos manos a la obra. Hizo un gesto con la mano a su visitante. Ya conoces a Shikaku, lo que quizás no sepas es que él es el comandante Honin y el estratega jefe, así como el jefe del clan Nara. Eh, hola, dijo Naruto saludando al hombre. No sabía todo eso, pero puedo entender la parte del estratega jefe, yo era el compañero de clase de Shikamaru. Hizo una pausa y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lo vuelve loco cuando lo vencí en el shohi. Shikaku se animó ante eso y estudió a Naruto intensamente. HMM, ¿venciste a Shikamaru-e? ¿Te apetece un juego entonces? Tsunade agitó su mano para cortar a Naruto antes de que respondiera. Trabaja ahora, atormenta a Naruto después. Shikaku inclinó la cabeza en reconocimiento, pero continuó estudiando a Naruto con un brillo travieso en sus ojos. Naruto suspiró y se hundió en la silla junto a Shikaku. Siento la necesidad de pedir prestado algo aquí, pero siento que esto será muy problemático. Shikaku se mordió la risa con un bufido de diversión y una pequeña sonrisa apareció brevemente en el rostro de Tsunade antes de ser reemplazada por su ceño fruncido habitual. Está bien, basta de eso. Tenemos una reunión del consejo esta tarde y tendrás que informarles sobre la advertencia de Itachi. Ahora, obviamente, algunos aspectos están clasificados, así que quiero que le informes todo a Shikaku y luego lo editaremos. Para evitar causar problemas con el consejo. Naruto asintió y procedió a explicar todo en detalle, incluidas sus observaciones, a Shikaku, quien se veía cada vez más sombrío a medida que se desarrollaba la historia. Esperando cortésmente hasta que Naruto terminó, Shikaku se sentó con los ojos cerrados y dejó que la información se asentara en patrones organizados en su mente. Abriendo los ojos, miró a Tsunade con curiosidad. Las observaciones de Naruto tienen mucho sentido, pero ¿hay alguna prueba? Tsunade miró a Naruto, quien se encogió en su silla. No estoy seguro, es mejor preguntarle al Gaki. Cuando fui a buscar los archivos sobre la masacre de Uchiha anoche, descubrí que aparentemente ya los había revisado. Sin embargo, una revisión de los sellos de seguridad registró la firma del chakra de Naruto. Los guardias juran que fui yo. ¿Tienes algo que decir, mocoso? Naruto se movió inquieto en su silla mientras lo llamaban en la alfombra, por así decirlo. Lo siento Bahachan, dijo con la cara abatida. Estaba buscando algo que me quitara el teme de encima. Sabía que me buscaría después de enterarse de la visita de Itachi. No estoy seguro de si funcionó o no. Tsunade lo miró con incredulidad. ¿Le diste información clasificada al Uchiha Vengador? ¿Ya no eres un shinobi, Uchiha de cañón suelto? Al ver a Naruto estremecerse, lo tomó como una admisión de culpa. Naruto. ¿Te das cuenta de los problemas que podrías tener? Tus acciones tienen consecuencias, ya no eres un genin. Lo sé, escupió Naruto, enojado por ser regañado de nuevo. Francamente, decidí que sería una buena idea tener el teme apuntando a un objetivo diferente. Ya recibí esta conferencia de Temari-chan esta mañana. Tsunade entrecerró los ojos peligrosamente. Explica, ordenó. Bueno, Temari-chan, comenzó a decir Naruto antes de que Tsunade lo interrumpiera. No, eso no. Sobre el Uchiha. Oh, dijo Naruto. Hum, bueno, y sortoza y me diva Danzo, murmuró. ¿Hiciste qué? Tsunade preguntó con asombro. Naruto suspiró y se repitió más lentamente. Le apunté a Danzo. El hombre tiene, bueno problemas y pensé que lo distraería con el teme. Naruto, ayúdame Kami, si iniciaste una guerra civil en mi aldea, te haré pulpa, te curaré y luego lo repetiré hasta que esté satisfecho. Aún no eres Okage, no puedes tomar decisiones sobre la seguridad del pueblo. Hizo una pausa para calmarse visiblemente. Si no te necesitará tanto de servicio, te despojaría de tu rango y te suspendería por esto, declaró rotundamente. Es muy afortunado para ti que no pueda en este momento, pero no creas que esto significa que te estoy perdonando. Estoy extremadamente decepcionado de ti. Naruto se hundió en su silla con resignación. No era que no mereciera la respuesta que recibió, pero ya estaba teniendo un mal día y eso no lo hacía sentir mejor exactamente. Aún así, parecía estar esperando una respuesta y él no tenía ganas de tentar al destino. Esa amenaza de degradarlo o suspenderlo no parecía una amenaza vana. Lo siento Baachan, murmuró. Solo quería proteger a mi familia de Danzo. No quería molestarte. Tsunade suspiró y se pasó la mano por la cara. Sé que Naruto y ese fue el factor decisivo en por qué no voy a degradarte. Danzo es extremadamente peligroso y estás jugando con fuego. No quiero verte herido, ¿entiendes? Sí, lo hago, respondió Naruto en voz baja. Bien, ¿qué pasó con Temari esta vez? Tsunade pidió cambiar de tema. Ah, bueno, ella me rompió porque no quiero usar mi chaleco. Me dijo que tenía responsabilidades y que superaban cualquier incomodidad que pudiera tener. Tsunade intercambió una mirada con Shikaku, quien estaba observando en silencio el juego entre los dos. No veo ningún problema, Naruto. Bueno, ella me gritó sobre eso, dijo Naruto. Ella me dijo que si tenía que tomar una ciudad como Rehen, tenía que hacer lo que fuera necesario para volver a casa con ella viva. Eso es algo conmovedor, supongo, pero parece incorrecto. Shikaku levantó la mano para detener a Naruto y le habló a Tsunade. Okage-sama, si puedo. Sin tener realmente una respuesta a lo que preocupaba a Naruto, Tsunade asintió con la cabeza. Naruto, creo que sé algo de lo que te preocupa, dijo el hombre asustado con calma. Quizás fue un poco extrema cuando dijo que deberías tomar una ciudad como Rehen, pero dime, ¿eres un shinobi? Recibiendo un asentimiento de Naruto, Shikaku le sonrió. Bien, entonces la primera lección que debes aprender como un shinobi chunin es que no existe una pelea justa. El verdadero arte de nuestro oficio es completar una misión y hacer que las peleas sean tan unilaterales que no hay ni siquiera una pelea. Lo que su esposa estaba tratando de decir, creo, es que debe recordar que no tiene ningún deber con el enemigo, solo con su familia, amigos y el pueblo. Hizo una pausa para permitir que asimilaran sus palabras. ¿Eso tiene más sentido para ti? Naruto asintió. Sí, un poco, dijo. Sin embargo, es un poco difícil. A lo largo de la academia nos enseñaron a respetar a nuestros oponentes y a ser justos en nuestros tratos. Tsunade suspiró y Shikaku gimió. Esa es una mentalidad valiosa para los estudiantes de la academia y fuera de servicio, dijo Shikaku. Sin embargo, se suponía que tu instructor honin instalaría una mentalidad de combate diferente cuando te convertiste en genin. Naruto frunció el ceño con irritación. Ah, y Kakashi-sensei ataca de nuevo, murmuró con amargura. No estoy seguro de si es un perezoso o un mal profesor. Se detuvo y su ceño se atenuó. No, enseña muy bien uno a uno, pero para el equipo simplemente es una mierda. Tsunade suspiró y negó con la cabeza. Uno de los defectos en los equipos de genin es que pocos honin han instruido antes. Dado sus problemas, a Kakashi nunca se le debería haber dado un equipo, pero había preocupaciones subyacentes. Ah, como el teme y sus ojos, ¿no? Dijo Naruto inquisitivamente. Entre otras cosas, sí, confirmó Tsunade. No fue también el tema de encontrar un instructor honin que pudiera manejar que si ha perdido el control o tratado de defecto. Mi sensei tenía una gran cantidad de fe en ti, pero todavía se muestra como un alto riesgo de fuga cuando estaba en la academia. Oh, eso es perfecto, dijo Naruto con amargura. ¿Y qué, si corría, se suponía que él me mataría? No, respondió Tsunade rotundamente. Él era el único sensei en quien confiaba para traerte de vuelta con vida bajo cualquier circunstancia. Oh, eso es diferente entonces, dijo Naruto calmado ligeramente. Sí, lo es, declaró Tsunade. Ahora, si tenemos los problemas cubiertos, quizás podríamos continuar con el negocio en cuestión. Naruto y Shikako asintieron y los tres empezaron a pensar en cómo explicarle las cosas al consejo. Temari vio a su objetivo descansando en un restaurante y, haciendo acopio de valor, entró y se sentó. Hola, necesito tu ayuda. Anko se mordió a los dientes y miró a Temari con curiosidad. Claro que siéntate, no hay necesidad de preguntar ni nada, dijo dulcemente. Temari la miró confundida. Tenía la impresión de que preferías un enfoque directo, ¿estaba equivocado? Anko se encogió de hombros perezosamente. No, lo sé, pero probablemente uno debería intentar ser cortés al pedir ayuda. Hizo una pausa y consideró esa declaración. ¿Por qué venir a mí? Nadie viene a mí en busca de ayuda. Sus ojos se iluminaron con un regocijo sádico. Oh, ¿necesitas que apuñalen a alguien? Bueno, no, admitió Temari. Dudó en explicar realmente por qué estaba aquí. Al darse cuenta de que estaba perdiendo rápidamente la atención del Honin, decidió simplemente apartarlo del camino. Necesito ayuda con la seducción, dijo con un suspiro. Anko le dedicó una momentánea mirada de incredulidad al prominente estómago de Temari antes de que la rabia enrojeciera su rostro. Primero, creo que lo estás haciendo bien, si se o peligrosamente. Segundo, ¿necesitas ayuda con la seducción y entonces viniste a la puta serpiente? Sacó un kunai y comenzó a jugar con él. ¿Dime por qué no debería destriparte ahora? Temari palideció ante la amenaza. Por alguna razón, hoy simplemente no era su día. Todas las personas con las que hablaba parecían estar ofendidas y, en este caso, aparentemente simplemente había cabreado a una de las kunoichi más peligrosas que conocía. Lo siento, dijo lentamente, con incertidumbre en cada palabra. No sé de qué estás hablando. Vine a pedirte ayuda debido a la kunoichi de Konoha que conocí, parece ser la única que se viste para seducir. Realmente no quise ofender. Anko escondió el kunai y miró fijamente a Temari. ¿Lo dices en serio? Preguntó, con un tono extraño en su voz. ¿No solo me estás jodiendo, en realidad viniste a mí en busca de ayuda? Temari asintió con la cabeza, temerosa de que si decía algo, la volátil kunoichi volviera a dispararle. Una mezcla de emociones ilegibles cruzó el rostro de Anko antes de que comenzara a sonreír, no la sonrisa un poco loca por la que era conocida, sino una sonrisa más suave y genuina. Colocando su silla al lado de Temari, pasó su brazo sobre los hombros de la kunoichi más joven. Entonces, dile a Anko One-sama lo que te preocupa. Dada tu condición, ciertamente no pareces tener problemas de seducción. Temari se sonrojó, pero el rápido cambio de humor la divirtió un poco. Por alguna razón, esta mujer le recordaba bastante a su marido en ese momento. Bueno, esta mañana estaba coqueteando con mi esposo. Anko la interrumpió, su expresión sería. ¿Es eso normal o tienes un matrimonio frío? Temari se sonrojó de nuevo pero le dio a Anko una sonrisa. No, para mi sorpresa, no estoy en un matrimonio frío. Mi esposo puede ser muy juguetón y, a veces, satisface algunas de mis fantasías. No tengo ninguna queja al respecto. Es bueno saberlo, dijo Anko con una sonrisa lastiva. Entonces, ¿me estabas hablando de esta mañana? Sí, así que esta mañana, estaba jugando porque él estaba de mal humor después de que lo atamos con cinta médica anoche. Hizo una pausa cuando Anko comenzó a reír. ¿Qué? Okage-sama nos dio permiso a las kunoichi más jóvenes para usarlo como un muñeco de práctica médica anoche. No había nada pervertido en eso. Cuando Anko la miró, enmendó su declaración. Podría haber aceptado dejar que las otras chicas usaran uniformes de enfermera, pero eso es todo, lo juro. No estoy juzgando, dijo Anko luchando contra la risa. Tosió un par de veces que sonó sospechosamente como pervertido para Temari antes de que volviera a poner su rostro en blanco. Oh, ¿cuál fue el problema? Me estaba acercando, dijo Temari un poco exasperado. Así que aflojé un poco mi bata y me incliné hacia adelante. HMM, bien hasta ahora, dijo Anko interrumpiendo. Lo sé, ahora déjame terminar, resopló Temari. Entonces, batí mis pestañas hacia él e hice un lindo puchero y ¿sabes lo que me dijo? Anko puso los ojos en blanco. Eso fue espeluznante o algo así, ¿verdad? No, eso fue cree, espera, ¿cómo diablos sabías eso? Porque esas son tácticas de aficionados, querida. Anko respondió con altivez. Esperaría algo así de un estudiante de la academia o una fangel, dijo sin saberlo golpeando a Temari justo donde le dolía. Para las kunoichi más avanzadas, usamos sutileza e insinuaciones para nuestras armas. Temari arqueó una ceja y señaló la ropa de Anko. Anko le dirigió a Temari una amplia sonrisa y le explicó. No los uso para seducción, los uso para distraerme. Ahora, la clase está en sesión, presta atención, mi linda alumna. Naruto se arrastró fuera de la torre del okage sintiéndose más que un poco agotado. Después de que terminaron de decidir qué decirle al consejo, esencialmente eliminando cualquier mención de que Itachi fuera un leal shinobi de la hoja, Shikaku había escogido su cerebro con respecto al papeleo que había robado. El hombre tenía una mente increíblemente detallada y había sacado hechos de Naruto a los que apenas había prestado atención. Finalmente, había terminado de exprimir a Naruto y había sido despedido porque Tsunade y Shikaku habían comenzado a discutir planes de contingencia. Esto lo dejó sin mucho que hacer hasta que llegó el momento de la reunión del consejo y un deseo ardiente de no volver a casa todavía. Con las manos en los bolsillos, Naruto paseó por el distrito del mercado antes de encontrarse con una vista interesante. Deteniéndose, se apoyó contra una pared y contempló la curiosa vista de Kurotsuchi sentada sola en un banco con una expresión aburrida en su rostro. Notó que ella parecía bastante experta en ignorar las miradas de la población en general, aunque su técnica difería de la de él. Kurotsuchi parecía inconsciente e indiferente, aunque cierta tensión en su expresión la delataba. Debatió mentalmente involucrarse antes de encogerse de hombros y dirigirse hacia la chica. Quizás podrían ser amigos, pero incluso si no pudieran, aprender sobre un enemigo potencial no era algo malo. Oye, dijo Naruto deslizándose en el banco junto a ella. Kurotsuchi ¿verdad? Sacudiéndose alerta de su estado medio adormecido, Kurotsuchi solo pudo mirar con asombro por un momento mientras su objetivo casi literalmente se dejaba caer en su regazo. Esbozando su mejor sonrisa amistosa, inclinó la cabeza. Sí, ese soy yo y tú eres Naruto Namikaze. Naruto arrugó la cara ante eso. Supongo, dijo a regañadientes. Es realmente Uzumaki Namikaze pero yo prefiero Uzumaki. Oh, preguntó cortésmente. Creo que querrías tomar el nombre de tu padre. Es complicado, le admitió Naruto. Me identifico fuertemente como Uzumaki pero también deseo honrar a mi padre. Como dije, complicado. Kurotsuchi gruñó de acuerdo. Creo que lo entiendo, soy la nieta de Sanda y Metsuchi Kage. Aquellos de uso con la línea de sangre de Kage siempre tendrán algunos problemas con eso. Naruto asintió amablemente aunque en realidad no estaba de acuerdo. Su problema era más que su padre le había metido el maldito zorro el día que nació. Por lo que sabía, no era como si hubiera tenido muchas opciones, pero aún así. No era algo que estuviera dispuesto a compartir, excepto tal vez con Temari-chan. Entonces, no he almorzado todavía, ¿quieres venir? Él ofreció. Kurotsuchi mentalmente hizo un baile de victoria ante la oferta. Su objetivo estaba dispuesto a ofrecer pasar tiempo con ella y la perra de su esposa no estaba a la vista. Quizás, después de todo, podría hacer algún progreso en su misión principal. Claro, dijo con una sonrisa. Me gustaría eso. El almuerzo con Kurotsuchi fue muy extraño, reflexionó Naruto una vez que se separó de ella. Parecía que lo estaba intentando, pero casi todo lo que decía estaba subrayado con una gran aversión personal por Konoha y Leaznin. Además, ella parecía estar muy interesada en él y, aunque a él le gustaría atribuírselo a ella disfrutando de su personalidad, realmente dudaba que ese fuera el caso. Ahora realmente se preguntaba qué demonios estaba haciendo ella aquí en el pueblo, especialmente porque aparentemente despreciaba a su prometido. Ella no lo había dicho abiertamente, por supuesto, pero su negativa a hablar siquiera sobre Sasuke fue bastante reveladora. Sacudiendo la cabeza, Naruto continuó paseando por el pueblo sin rumbo fijo. Probablemente debería irse a casa, pero todavía no estaba de humor para lidiar con Temari-chan. Iba a tener que disculparse si quería evitar el sofá y era una apuesta justa que podría pasar la noche allí de todos modos. Temari-chan tenía algunos puntos realmente buenos, pero la chica realmente podía guardar rencor. Irse sin resolver las cosas probablemente no había sido el mejor movimiento, pero si era honesto consigo mismo, los gritos de ella lo habían asustado un poco. Intelectualmente entendió que ella solo estaba preocupada, pero emocionalmente era difícil para él debido a su infancia. Realmente antes de temar Itsunade, supuso, el único que realmente le gritó porque les importaba era Iruka y le había costado mucho lidiar con eso también. Aún así, no fue. Kurotsuchi se dirigió al tranquilo Irugu predistrito de Uchiha en gran conflicto. Por un lado, tenía sus órdenes y por el otro, tenía un buen chico que era amable con ella sin motivo. Ella no era tan tonta como para creer que se había encontrado con ella, pero a diferencia de otros en el pueblo, él no había ofrecido ni siquiera un insulto velado con respecto a su herencia a Irua. Aún más interesante, él le había dicho descaradamente que el maldito destello amarillo no le había guardado rencor a Irua después de la guerra y no veía la necesidad de hacerlo él mismo. Le preocupaba que si cumplía con sus órdenes, Irua se convertiría en un enemigo muy peligroso. Aún así, las órdenes eran órdenes, especialmente las de su abuelo. En este momento, realmente lamentó haber aceptado esta misión. E y Naruto, llamó una voz sacándolo de sus pensamientos. Mirando hacia arriba, vio a Kiba saltando hacia él, a Kamaru en su cabeza como de costumbre. No te he visto en mucho tiempo amigo, ¿cómo te va? Naruto se encogió de hombros en respuesta a la pregunta. Eh, supongo que no está mal. ¿Qué tal para ti y a Kamaru? A Kamaru gritó algo haciendo que Kiba mirara a Naruto con curiosidad. Lo estamos haciendo bien, dijo. Aunque a Kamaru dice que no te está hablando, pero si lo estuviera, diría que le debes un bistec. Naruto gimió y se palmeó la cara. Mirando directamente a Kamaru, se disculpó. Lo siento a Kamaru, he estado muy ocupado y lo olvidé. ¿Me perdonarías si agrego otro y lo conseguimos ahora? A Kamaru soltó algo y Kiba se rió. Dice que sería aceptable, pero que está decepcionado con el retraso. Entonces, ¿por qué le debes un bistec de todos modos? Naruto se rió entre dientes y le indicó a Kiba que caminara con él. En el torneo que hicimos, lo soborné para que no se involucrara. Kiba se detuvo en seco por un momento, su boca colgando abierta antes de cerrarla con un click audible y se apresuró a alcanzarlo. Así que eso es lo que sucedió. Realmente no podía creerlo cuando decidió jugar a atraparla con esa pelota. No puedo creer que tuvieras las pelotas para sobornarlo y no puedo creer que acepto. La risa de Naruto se convirtió en una risita. Me han dicho recientemente que se supone que un ninja debe hacer que la pelea sea lo más injusta posible y, pensando en retrospectiva, ese era mi plan contigo. No me preocuparía que aceptara un soborno de otra persona, pero él sabía que yo no no te va a hacer daño o al menos no de gravedad. Desde cuando puedes hablar con él, respondió Kiba. La última vez que lo comprobé, no eres un Inuzuka. Claro, asintió Naruto. Sin embargo, no tiene que decir nada, no se entiende muy bien y simplemente movió la cola cuando aceptó mis términos. Naruto se acercó y alborotó el pelaje de Akamaru, ligeramente obteniendo un gruñido juguetón del cachorro. Akamaru es bastante inteligente y cuando crezca, será un increíble ninken. Kiba asintió felizmente ante eso. Si bien tenía completa fe en su compañero, muchos otros no podían ver más allá del lindo cachorro. Realmente le aliviaba el corazón que alguien más dijera algo bueno sobre su pareja de esa manera. Aceptando los dos filetes envueltos en papel que Naruto le entregó, Kiba continuó acompañándolos. Entonces, ¿qué te trae hoy? Pidió romper el silencio que había caído entre ellos. No quiero ir a casa, murmuró Naruto. Yo molesté a Temari-chan esta mañana y voy a tener que disculparme. No lo sé, amigo, dijo Kiba con escepticismo. ¿De verdad hiciste algo por lo que debas disculparte? Creo que las mujeres simplemente se meten con nosotros, así que nos disculpamos aunque a veces no hicimos nada malo. Naruto se rió bastante de eso. No es que no tengas razón, pero sí, la acabé. Entonces, ¿qué hiciste realmente? Preguntó Kiba con curiosidad. No la escuché y tenía razón. Naruto dijo mirando a lo largo de la carretera. Luego, cuando se enojó conmigo, me largué como un cobarde porque necesitaba tiempo para pensar. Kiba silbó suavemente entre dientes. Sí, eso sería suficiente. Si lo intentara con una de las perras en casa, no estoy seguro de vivir para ver otro día. Los ojos de Naruto se entrecerraron y se volvió hacia Kiba, la ira casi visiblemente irradiaba de él. ¿Acabas de llamar perra a mi esposa? Preguntó con una voz suave y peligrosa. Kiba se apartó del furioso Naruto y se sacudió la cabeza para descubrir qué había dicho mal. De repente golpeó y agitó sus manos frente a él a la defensiva. No, no, eso no era lo que quise decir en absoluto. Debes recordar que mi clan está ligado a nuestros socios y esos son perros. En el clan nos referimos a las mujeres como perras y a los hombres como perros. Naruto alivió la intención asesina y apartó la mirada de Kiba un poco avergonzado. Lo siento, dijo con brusquedad. He tenido un mal día, no quise someterte a eso. Sí, puedo decirlo, dijo Kiba con cautela, a Kamaru aulló su acuerdo. Te diré que, si no quieres ir a casa, ¿por qué no vienes a pasar el rato conmigo y con a Kamaru? Tengo el día libre, me relajaré y descansaré. Naruto rió entre dientes. Suena muy bien, pero hay una reunión del consejo esta tarde. Ah, hombre, otra vez no, gimió Kiba. Sigo tratando de que mi mamá se lleve a mi hermana, pero ella no quiere ser jefa de clan, así que me arrastran. ¿Cómo diablos te las arreglas para no volverte loco ahí dentro de todos modos? Me, es una responsabilidad y si me pongo demasiado nerviosa, Temari-chan usualmente me patea debajo de la mesa. Ella es realmente buena en cosas como esa y por eso odio discutir con ella. Kiba hizo un movimiento de latigazo acompañado de un efecto de sonido. Ja, ella los tiene a todos entrenados, ¿no? Se rió. Naruto le dio a Kiba una sonrisa atorcida. Quizás, pero estar casado también tiene sus ventajas. Kiba puso una expresión soñadora en su rostro y Naruto chasqueó los dedos en la cara del otro chico. No esos beneficios Kiba. Quiero decir que es agradable volver a casa con alguien que se preocupa. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Kiba, Naruto suspiró. No te preocupes por eso, solo alégrate de no entender. Kiba se encogió de hombros. Lo que sea, amigo, respondió. Entonces, ¿quieres estar con nosotros hasta que sea la hora de la reunión? Naruto hizo una mueca. Aprecio la oferta, pero supongo que realmente necesito llegar a casa y arrastrarme un poco. Kiba rió ante la expresión del rostro de Naruto. Claro, diviértete con eso. Si cambias de opinión, Akamaru y yo estaremos en ese parque junto al complejo de mi clan. Te tengo, dijo Naruto antes de que una leve sonrisa cruzara su rostro. Nos vemos en la reunión entonces. Ah, no me lo recuerdes, se quejó Kiba. Nos vemos allí, supongo. Después de despedirse de Kiba, Naruto se dirigió a casa y se sorprendió al encontrarse solo. Se rió entre dientes, todo ese esfuerzo gastado en prepararse y Temari ni siquiera estaba en casa. Al entrar en la cocina, notó que ella había dejado deliberadamente su nuevo atuendo en la mesa junto a su chaleco de Chunin. Sí, muy sutil Temari-chan, se rió entre dientes. Al notar una nota doblada junto a la ropa, la recogió y la abrió. Naruto, si estás leyendo esto, entonces llegaste a casa antes que yo. Si bien no me disculpo por nada de lo que dije, sí me disculpo por el tono en el que lo dije. La cantidad de peligro con el que te encuentras me alarma mucho y no deseo quedarme viuda. Así que tenga en cuenta que no tengo la intención de dar marcha atrás en esto. Ponte el maldito chaleco. Amor, tusunaime. Temari yuzumaki namikaze. Lindo Naruto, aunque irónicamente leyendo la nota. Bueno, dije que prefería a mi esposa Kunoichi, dura y dura como las uñas. Parece que se lo tomó en serio. Tocando la ropa nueva y mirando el chaleco con disgusto, Naruto suspiró profundamente. ¿Realmente no quería que le ordenaran hacer algo, pero realmente sería tan malo usar el maldito chaleco? Probablemente, pensó con amargura. Por otro lado, no era irrazonable que Temari se preocupara y la ropa nueva era genial. Decidiendo que solo estaba pensando en sí mismo en círculos, Naruto recogió la pila, incluido el chaleco, y fue a cambiarse. Después de luchar con la maldita cosa por unos momentos, tratando de que la estúpida cosa rígida se sintiera menos incómoda, Naruto examinó el resultado en el espejo. A regañadientes, admitió que Temari había tenido razón y realmente se veía bien con él, incluso con el chaleco. Honestamente, parecía un shinobi muy serio y eso ciertamente era algo bueno, ¿verdad? Al escuchar a alguien entrar en la planta baja, Naruto bajó, preparado para disculparse con Temari por cómo fueron las cosas en la mañana. Estaba algo sorprendido de encontrar a Sakura y no a Temari y se preguntó a dónde se había ido Temari. Si ella no llegaba pronto a casa, él tendría que ir solo a la reunión del consejo y realmente no quería hacerlo. Sakura se arrastró a la casa con ganas de relajarse un poco después de un agotador turno en el hospital. Casi no reconoció a Naruto cuando entró en la habitación, su nuevo abrigo arremolinándose detrás de él en su prisa. Su mandíbula cayó e hizo una doble toma literal mientras procesaba su nueva apariencia. Shannaro. Su voz interior habló con asombro. Querido Kami, ¿cuándo se puso tan caliente Naruto-kun? Reprimiendo violentamente la voz como de costumbre, Sakura le dio un leve silbido juguetón. Ese es un aduendo increíble, dijo con sinceridad. Temari lo consigue para ti, parece que tiene un poco menos de naranja que lo que obtienes tú mismo. Naruto frunció el ceño y puso los ojos en blanco. Sí, aparentemente Temari-chan e Ino-chan decidieron que necesitaba un cambio de vestuario. Aún así, no puedo decir que no hayan elegido algunas cosas buenas. Er, si te gusta, ¿por qué no te ves más feliz? Preguntó antes de que lo que él dijo realmente se hundiera. Espera, Temari e Ino lo eligieron. Eso parece un poco extraño. En orden, el maldito chaleco, dijo señalándolo. En segundo lugar, aparentemente Temari-chan decidió buscar los servicios de un adicto a las compras al seleccionar estos. No estoy seguro de por qué, honestamente. HMM, dijo Sakura sin comprometerse. Si Naruto no podía verlo, seguro que no le correspondía iluminarlo. Sin embargo, tiene sentido. Ino conoce las tiendas por aquí y estoy bastante seguro de que Temari no. Te ves muy bien en eso, muy guapo, pero ¿por qué te molesta tanto el chaleco? Larga historia, dijo Naruto brevemente. Versión corta, Temari-chan quiere que use el chaleco como protección y creo que apesta. La conversación se calentó un poco. Sakura se palmeó la cara. ¿La cabreaste, no? Oh, sí, respondió Naruto secamente. La primera vez que creo que ella realmente me gritó, me llamó por mi nombre completo y todo. Sakura hizo una mueca. Arreglaste bien las cosas, porque esta vez no voy a quedar atrapado en el medio. Naruto se encogió de hombros y le entregó la nota desde su lugar en la mesa. No la he visto desde que tuve que reunirme con Ba-chan. Espero que se relaje cuando me vea usando esto. Sakura leyó la nota y miró a su antiguo compañero de equipo. Ya sabes, dijo en voz baja. No creo que ella estuviera realmente enojada contigo. ¿Cómo te imaginas eso? Preguntó Naruto con incredulidad. Estoy bastante seguro de que estaba enojada cuando me fui, ya sabes todo lo de gritarme y todo eso. Las mujeres muestran su afecto de maneras extrañas a veces, respondió Sakura de manera uniforme. Sin embargo, el tono de esta nota no es de ira. Si estuviera realmente enojada, no se llamaría a sí misma tu princesa del desierto o se referiría a sí misma con su nombre completo de casada. Obviamente no estuve aquí por lo que sucedió. Pero te lo prometo, ella no estaba enojada cuando escribió esto. Oh, respondió Naruto sin comprender. Eso realmente no tiene sentido, pero tomaré tu palabra. Él le dedicó una sonrisa maliciosa. Después de todo, conocerías a las mujeres Tsundere mejor que yo. Pero, Sakura gruñó y apretó los puños antes de darse cuenta de que estaba caminando directamente hacia su pequeña trampa. Levantando la barbilla con altivez, lo miró con desprecio. No tengo idea de a qué te refieres, Naruto vaca. Ahora, si me disculpas, tengo una cita con mi cama y una siesta vencida. Aún riéndose de su broma y sin tener ni idea de qué tan cerca de casa lo golpeó, Naruto le indicó que se dirigiera a las escaleras. Sueños agradables Sakura-chan y gracias. Sakura le dio una sonrisa y se dirigió hacia las escaleras, exagerando el balanceo de sus caderas solo para ver si estaba prestando atención. Le había prometido a Temari que no haría ningún movimiento con él, pero después de lo que sucedió con Sasuke, era bueno saber que alguien apreciaba su apariencia. Aún así, había algo extraño en el hecho de que ahora buscaba su aprobación. Ella nunca lo hubiera soñado cuando era más joven, pero entonces había sido una idiota. Oh, Sakura-chan, dijo haciendo que ella se detuviera en las escaleras y lo mirara con curiosidad. Si todavía estás interesado y Ba-chan está libre después de la reunión del consejo, creo que estoy listo para hacer el ritual de adopción del clan. ¿Estás seguro? Pregunto. No hay mucha prisa y preferiría que lo supieras por dentro y por fuera. Por lo que leí, un error sería muy doloroso para mí. Naruto asintió solemnemente. He tenido media docena de clones estudiándolo desde que lo mencionaste. Tuve otro lote practicando sacar los sellos también. Podemos esperar si realmente quieres, pero estoy seguro de que sé qué hacer. Sakura le dio una cálida sonrisa. Entonces eso es lo suficientemente bueno para mí. Me sentiría honrado de unirme al clan esta noche. Mi siesta de repente parece más urgente, quiero estar completamente descansado para esto. Nos vemos esta noche Naruto. Sí, ten una buena siesta Sakura-chan. Te avisaré si algo cambia. Unos 10 minutos después de que Sakura se fuera a dormir la siesta, Naruto caminaba nerviosamente por la cocina. Si Temari no aparecía en otros 5 a 10 minutos, tendría que irse solo. Haciendo una mueca ante el pensamiento, se animó cuando escuchó la puerta principal abrirse seguida por el sonido distintivo de los pasos bastante pesados de Temari. Era lo suficientemente inteligente como para nunca, nunca comentar sobre eso, pero el embarazo avanzado le había robado a Temari gran parte de su agilidad. Así que mientras la mayoría de los shinobi se acercaban en silencio, Temari ya no lo hacía. Temari se dirigió a la cocina y se alegró de ver a Naruto completamente vestido con el atuendo completo que había elegido para él, incluido el chaleco. Decidiendo que no había razón para comentar sobre eso ya que obviamente había visto su punto, Temari extendió los brazos para que él pudiera inspeccionar su nuevo atuendo. Wow, fue el primer pensamiento que tuvo Naruto cuando Temari entró y modeló un nuevo kimono formal. Ella había mantenido el mismo negro básico y la faja naranja quemada, aunque eso parecía un poco tonto envuelto alrededor de su estómago extendido. Le habían añadido tres tiras de color naranja quemado a los lados del kimono haciendo juego con las de sus pantalones. Además, había cambiado el forro interior, apenas visible alrededor de su cuello, al tono púrpura claro que ella prefería. Para colmo, la espalda estaba adornada con un remolino blanco de Uzumaki para que coincidiera con el de su abrigo. Naruto sospechaba que el kimono probablemente era reversible, lo que le permitiría tener un kimono que coincidiría con su ropa o sería de su color favorito, dependiendo de para qué eligiera usarlo. Te ves muy hermosa, le dijo Naruto con sinceridad. Temari lo honró con una cálida sonrisa. Y te ves muy apuesto y guapo. Y eso, pensó Naruto para sí mismo mientras cruzaba la habitación a su lado, prácticamente hizo que todo el maldito día valiera la pena. Kami, es hermosa cuando sonríe. Inclinándose y ofreciéndole su brazo, Naruto le sonrió tiernamente. Vamos, misunaime. Temari se rió levemente y aceptó el brazo ofrecido. Apoyándose en él, se inclinó ligeramente para apoyar la cabeza contra la de él. Prefiero quedarme en casa y acurrucarse, pero el deber llama, supongo. Naruto se rió de su comentario. Oh, de acuerdo, pero Kami sabe lo que harían esos viejos tontos si no estuviéramos allí. La última vez que nos casaron. Odiaría ver lo que hicieron por un bis. Temari le dio un manotazo en broma mientras salían de la casa. Por favor, actúa como si fuera un problema casarse conmigo. Naruto asintió sabiamente. Eres muy problemático. Temari le dio una mirada ahumada a través de los ojos entrecerrados, haciendo que el pulso de Naruto se acelerara un poco. No tienes idea, dijo usando las lecciones de lenguaje corporal que Anko le había enseñado con gran efecto. No tengo idea en absoluto. Fin del capítulo.